Prisca Guadalupe Agüiti, vamos con Barrón y vamos hasta París con Eleodora Hinojosa. Correcto licenciada, qué gran noticia para nuestra delegación mexicana, medalla de plata con Prisca que pudo haber elegido al país de Inglaterra para competir por parte de ellos o pudo haber elegido a Kenia porque su padre es de nacionalidad, Keniata, pero no. Su madre es mexicana y ella por el amor a la patria, por cómo se pelea, porque es una verdadera guerrera, se identificó con México y hoy le ha dado una gran satisfacción a nuestro país. Vamos contigo, Eleodora Hinojosa, que has estado cerca de la delegación mexicana y este gran logro, Elio, para nuestro país, medalla de plata en los 63 kilogramos, la yudoca mexicana lo ha hecho, ha hecho historia para nuestro país. Elio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jesús? Sí, ha sido un caos hace aproximadamente una hora aquí, estoy a 50 metros de la arena Champs de Mars. Sí, ha sido un recorrido de cinco combates desde 16 avos de final, pasando por octavos, cuartos, semifinal, hasta instalarse en la gran final, la disputa por el oro. Si ya había mucha emoción en la instancia de semifinal, pues imagínate estando aquí y contando el tiempo, una hora y media, un poquito más o menos de tiempo que esperamos para ver el combate de Prisca a Huiti, ya lo decías bien, para conseguir la primera medalla de yudo. Menos de 63 kilogramos. André Jaleski, la de Eslovenia, ella ya la había enfrentado en anteriores ocasiones. Fíjate que había mucha confianza porque ya la había vencido, pero en el yudo todo es fugaz, tienes que estar atento todo momento, mucha atención, pues al final del camino, cualquier pequeño descuido o virtud de la rival, pues hace como hoy, que en este caso México no logre conseguir la de oro, que sería una cosa extraordinaria. Si la de plata ya lo es, pues es algo que marca la historia de nuestro país, porque en el yudo, Vanessa Zambotti había sido dentro de las más llamativas de esta disciplina, pero al final Prisca a Huiti escribe, Barrón, la historia, ya en la historia de nuestro país, como una mujer que destaca en Juegos Olímpicos, se suman ya 75 medallas en la historia, el promedio por Juegos Olímpicos son tres, llevamos hoy dos medallas después de la de tiro con arco y ahora está de yudo y el camino sigue, así que fue un caos, espero que podamos ver lo que fue el recorrido de la mamá desde un restaurante que está frente a mí hasta la zona de Champs-de-Mars, que son aproximadamente 50 metros, buscando la entrada, ella no entró porque el evento fue sold out, estaba con el novio de Prisca, con el hermano de Prisca, con primas de Prisca, aquí afuera, observando sold out el evento y bueno, no hubo oportunidad de que gente de la CONADE la pudiera ingresar, incluso, Chuy, ella no quería entrar, o sea, un tema de tensión, un tema de adrenalina y decía, no, pues este, me va a dar un infarto ahí al momento de estar viendo a mi hija, prefiero observar aquí a través de la televisión, al final fue, pues muy placentero el momento, porque estuvimos con ella viendo cómo México, cómo Prisca conseguía la presea de plata, Chuy. Oye, Elio, también hay que mencionar una cosa, el momento grande, me parece, es cuando enfrentó a la croata en la semifinal, porque eso garantizó que pudiera competir por una medalla de plata o aspirar también a la de oro, que lastimosamente no lo consigue, pero la yudoca de 22 años croata era una favorita y se llevó el combate hasta los últimos instantes, ganando con un 1 a 0 y luego el hipono que le termina dando el pase a la siguiente etapa que era ya aspirar a la medalla. Elio, platicar un poco a la audiencia que nos está sintonizando aquí en Telediario y también la gente que nos escucha a través de radio, platicar cómo ha sido el proyecto de esta chica que desde el pasado Justa Olímpica de Tokio, en el 2021, se quedó cerca, estuvo ahí combatiendo de una gran manera, pero le faltaron esos centavos para el peso, hoy lo consigue, cómo ha venido trabajando también sabiendo que pudo haber elegido Inglaterra o pudo haber elegido Kenia, porque su padre es keniano y su madre es mexicana. Sí, 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 bien lo dices, ahorita cuando enfrentó a Cristina Cristo, sí, fue un momento también magnífico porque ya asegurábamos plata, sí, y ya cuando aseguras plata, pues la fiesta asegura. Y bueno, hay una cosa que hoy distinguimos de manera muy simple, ¿no? La cercanía, el apego que hay con la mamá mexicana, sí, que estuvo aquí en todo momento. Si una familia dice, dice la señora, soy de una familia demasiado grande que mi hija se ha integrado de manera extraordinaria, ¿sí? Ya cuando comienza a meterse y a preferir hablar español, pues evidentemente ahí entendemos que la raíz de su mamá es la que hizo que se inclinara para que pues viniera y representara a nuestro país desde que ella comenzó, desde muy chica, porque bien lo dices, por su nacimiento en Inglaterra. Nacimiento en Inglaterra, pues pudo haber tenido indicios de que en aquel país le pudieran haber dado mejores cosas, porque la historia... Sí, ahorita perdimos la comunicación con Helio, lo retomaremos de nuevo. La historia de esta mujer con su entrenador cubano, cómo ha venido trabajando el señor Ramírez con esta chica al paso de los tiempos, cómo evoluciona de una justa olímpica a la otra, cómo da el salto de calidad y hoy nos está entregando una presea, la segunda para México en la presente justa olímpica, Helio, y la 75 en la historia de las 20 ediciones anteriores que hemos disputado de olímpicos. Tenemos, sí, contadas medallas, pero ella ya es un inmortal para nuestro país, Helio. Sí, totalmente, totalmente. Hay que llegar al promedio, Chuy, que son tres por Juegos Olímpicos, sí, y después ojalá, ojalá ver a las ocho de Londres, que es evidentemente la aspiración que se desea al menos, ¿no? Ocho medallas de logro tuvimos en Londres, entonces llevamos dos. Hay que recordar que esta es una nueva generación de deportistas, de 109, 64 son debutantes, entonces hasta el momento las de experiencia, ahí van sacando un poquito la casta por México y todavía falta recorrido. Solamente antes de despedirte, agradecerte sobre todo, apuntar cuál es el siguiente obstáculo, disciplina que tenemos que superar para conseguir otra medalla, lo que tú ves a la vista, Helio, en cuanto al programa y la cronología de estos Juegos Olímpicos de París. Mira, pues evidentemente hay que esperar las plataformas clavados, ¿no? Que esas van a venir tratándose hacia la última parte. La marcha, también hay que tener puesta la esperanza ahí. Y poquito, poquito, sí, el tiro con arco en hombres no nos ha dado satisfacción, pero ahí vienen las chicas, las que ganaron la presea de bronce en individual y mixtos. Entonces, enumerando, ¿no? Tiro con arco individual y mixtos, porque son más fuertes las mujeres que los hombres acá por la experiencia en la plataforma de clavados y en la marcha es donde tenemos esperanza de que se pueda conseguir algo. Siempre sale algo sorpresivo, siempre sale algo, ¿eh? Entonces, también sumémosle sorpresa aquí en París. Excelente, Helio, te agradecemos mucho. Un abrazo grande hasta París, Francia, para esta justa olímpica, la cobertura total por Telediario Canal 6. Gracias, Helio. Hasta luego. Mexicana, Prisca Guadalupe, su señora madre, nació en Celaya, Guanajuato. Correcto, Helio. Entonces, qué orgullo, ¿verdad? Sí, cajetera, le dicen, ¿no, licenciada? Los de Celaya. Así, exactamente, por la cajeta deliciosa. La cajeta de Celaya, cuando tú vas llegando allá a Celaya, que hay los señores que están con las palitas que te dan adentro de la cajita, nomás le vas probando la cajeta, es su única, licenciada. Muchas gracias, compañera. Pues la mamá hace una cajeta y también sacó de su vientre una campeona. Exactamente. Y hoy se dio... Llevamos pocos días de los Juegos Olímpicos y llevamos dos medallas, ¿eh? Ahí vamos. Falta la de oro, la de oro. Falta la de oro. Pero, ¿en qué especialidad podemos allí? Pues, justamente, Helio decía que puede ser en tiro con arco en la rama femenil, pero en individual. Ya ganamos en colectivo, ya ganamos en equipo el tiro con arco, la medalla de bronce, encabezados por Ale Valencia. Yo voy a que ella puede conseguir también una medalla de manera individual. Los clavados. Los clavados también con Alejandra Orozco, que esperemos le vaya muy bien. Yo creo que ahí hay una latente alerta de medalla para México. Yo creo que mi pronóstico, Lik, es que nos vamos con unas cinco o seis medallas en total y puede ser que una de esas sea de oro. ¿Usted cuál es su pronóstico, Lik? Más o menos. Muchas de oro. Muchas de oro. Lik, de hecho... Clavados, clavados, ¿verdad, compañero? Los clavados, Lik, y no dejemos fuera al taekwondo. México es potencia en taekwondo. Y hay una estimación con Carlos Sanzores y Daniela Sousa, que van representando a nuestro país y que van como favoritos. Oye, y en el boxeo, ¿qué onda, Barrón? En el boxeo podemos. En el boxeo ya se nos cayeron algunos gallos. Ya se nos aplacaron algunos gallos, nos salieron con más espolón en los otros. Pero usted tranquila, licenciada, porque en clavado... Yo le compro el speech a mi compadre Eric. Yo creo que en clavado está taekwondo. Y en tiro con arco podemos conseguir algo más. Y la marcha olímpica, que siempre nos ha dado medallas. Usted sabe lo que es la marcha olímpica, ¿se acuerda del matemático? Por favor, emocionadísimo, emocionado, siempre. Todo mundo lo recordamos al matemático. Todo mundo lo recordamos. Así que hay que esperar que en la marcha olímpica pueda haber otra alerta de medalla. En el atletismo en general, porque son demasiadas subramas que comprenden este gran deporte. Daniel Bautista, lo recordamos, por favor. Vamos a olvidar esas grandes glorias de nuestro deporte. Yo creo que de ahí vamos a conseguir uno o dos. Y si son de oro, como dice la licenciada, ¡qué mejor! ¡Exacto! Gracias, compañero Barrón. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. ¿Cómo le va? Ya no te pude ni saludar. Muy buenas tardes. Estaba emocionada con lo de Presca Guadalupe. Pues todos, Lick, se nos erizó la piel. Claro. Estuvimos así de que sonara el himno nacional en lo más alto. Pero de todas maneras es un orgullo, Lick. Va a sonar, va a sonar. Y se le salen a uno las lágrimas de emoción, se te eriza la piel y el corazón parece que va a reventar. ¡Gracias! ¡Gracias!